¡Hola, Virgo! Hoy es viernes 26 de junio de 2020 y las condiciones en tu vida en el ámbito sentimental están dadas para que nuevos acontecimientos pasen para transformar todo lo que tienes. Luego ampliaremos más información, pero además es que si estás soltero o soltera va a llegar una persona para nuevos aspectos y para llenarte de detalles, amor y muchas cosas que experimentarás que en relaciones pasadas jamás te sucedieron por la cabeza. Y si ya estás en relación, todo indica que pasarás al siguiente nivel. Poderá ser un compromiso, un matrimonio o incluso mudarte junto a tu pareja. Todo dependerá, pero sin duda será algo nuevo y distinto que le dará a tu vida ciertas expectativas que vas a querer que salgan de la mejor forma posible. Verás como todo surgirá para bien para ti. Aunque debes dar gracias al universo porque eres una persona con una estabilidad fantástica en muchas áreas de la vida. En otras, por supuesto, para qué engañarnos, se puede mejorar. Pero es que tú eres el signo de la constante mejora, en el sentido de que aunque te pueda ir mínimamente bien, todavía quieres que te vaya mejor. Y eso es algo noble, eso es algo que verdaderamente te ennoblece el querer seguir evolucionando y creciendo. A partir de ahora puedes querer tener todo más organizado todavía, así que planifica tu etapa de trabajo especialmente si quieres seguir manteniendo tus fines de semana libres, sobre todo este que se aproxima, o los días que te correspondan. Excederte en tus horas también en casa podrá causarte cierto nivel de ansiedad y angustia. Así que cuida esos detalles y no tendrás nada de lo que preocuparte. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud lleva las cosas con calma, querido Virgo. A veces el estrés y la ansiedad consiguen hacerte sentir muchas cosas negativas en tu cuerpo que terminan por enfermarte y no te hará nada bien el sentirte así. Intenta llevar a cabo ejercicios de meditación, ingerir infusiones de frutas naturales, todo lo que estimule tu organismo y tus nervios a tener el control de las situaciones. Acuérdate que en estos momentos es importantísimo mantener el pleno control de las emociones. De esta forma podrás actuar con mayor cordura y mucha consciencia. Del resto, todo a nivel de salud pinta excelentemente bien. Para el tema laboral necesitarás trabajar la paciencia y la comunicación en estos momentos en el ámbito del trabajo, especialmente en tu lugar de empleo que pasará por cierta etapa turbia o negativa y deberás manejar con muchísima cautela, especialmente si por algún impulso puedes haberte causado una enorme cantidad de inconvenientes contraproducentes en tu empleo. Maneja la paciencia y sobre todo la comunicación. Con esas dos palabras conseguirás solucionar mejor las situaciones, ya que de lo contrario solo podrías salir afectado o afectada tú. Para el tema económico-financiero, aplica la meditación. Estás a veces obsesionado o obsesionada con una cifra en concreto y no te permites ver el camino que estás recorriendo en otras áreas. Es importantísimo que te sientes a analizar la situación, lo que tienes y lo que necesitas, ya que de esta forma podrán surgirte ideas muy muy buenas y posibles para llevar a cabo. Pero que todo sea fluido y natural. No te impongas proyectos que no te gustan y que no se pueden materializar por ahora. Comienza desde cero y poquito a poco, ya que de esta forma todo fluirá como lo esperas y la abundancia estará siempre, siempre, siempre en tu camino. Tenlo presente que es lento pero seguro. Para el tema del amor, como te comenté antes, te viene un cambio hermosísimo, un regalo del universo que llega en el momento en el que pensaste que verdaderamente Venus, Afrodita o a quien pidieras se había olvidado de ti. Pero no. Todo está encaminado y escrito, mi querido Virgo. Vas a disfrutar de todo lo que viene para ti. Cambios positivos, lo que siempre has pedido, va a llegar y te complementará como soñaste siempre. Si ya tienes una pareja estable, siempre debes tener en mente que si vas a perdonar los fallos que cometen contigo, lo hagas por completo. Porque de nada sirve decirte perdono si a la primera que vengan con alguna nueva situación recordarás esa herida abierta. Entonces, no estás haciendo las cosas bien. Tendrás que pensar las cosas bien. Si habéis discutido hace poco tu pareja y tú, perdona. O sea, déjalo estar, déjalo ir, porque así también podréis experimentar otro trance de la relación distinto que puede ser positivo. Pero procurad de forma mutua no entrar en bucles de reproches, porque cuando empiezan los reproches probablemente sea el inicio de algo más tenso. Así que cuidado con eso. Si estás soltero o soltera, una invitación va a llegar de una persona que no tiene mucha cercanía hacia ti, pero al aceptarla puedes disfrutar tanto de ese momento y de esa persona que todo lo que sucede a partir de ese instante será con muchísima felicidad e incluso con un toque de inocencia. Si no puedes salir todavía a la calle en tu país, intenta hacerlo de forma digital, que sé que hay países que tienen fechas distintas en cuanto a lo que estamos viviendo. Y para el tema energético, tu energía está muy fuerte. Tenlo en cuenta en este día para solucionar asuntos pendientes con una persona que tienes en tu pensamiento y quisieras resolver algo inconcluso que no te deja cerrar un ciclo o iniciarlo. Recuerda que para poder pasar la página necesitas colocar un punto final, ya que de lo contrario estarías lleno llena de puntos suspensivos que no es la idea porque no son buenos para ti. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que te conseguirás de frente con una persona que te dejará o creará un encuentro fortuito con otra persona que te abrirá los caminos en alguna área. Puede ser en el amor, el trabajo, las oportunidades. Estarás encantado o encantada con el resultado y serás favorecido o favorecida por la chispa del amor. El universo conspira lo que quieras para ti. En negativo, cuidado con exagerar en un momento en donde es necesario la cordura. Si exageras la situación, todo podría agravarse y empeorar por no expresarte de la forma adecuada. Es necesario que lo tengas en cuenta ahora. Y también ten cuidado con guiarte de apariencias y rumores por tomar decisiones que necesitan de mucha madurez y cordura. Recuerda que existen personas que se vuelven pequeños ante los problemas. Hoy debes evitar ser uno de ellos, siempre imponente en la forma correcta para que todo salga de la forma positiva. Y para los estudiantes, una persona que puede estar muy cerca de ti para ayudarte a aprender puede ser clave para lograr una calificación perfecta en una materia que pudieras tener en probabilidades de reprobar. Así que desde ese momento podrás considerar que verdaderamente tienes a alguien que te ayuda, aunque sea en la distancia, ojo. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día fuerte, estable y súper feliz. Segundo lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día divertidísimo, estable y tranquilo, de hecho. De hecho, con calma. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes un día dulce, con muchísima comprensión y muy buena comunicación. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes. Deseo que tengas un día verdaderamente fantástico. ¡Hasta mañana, Virgo!